Señoras y señores, ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de este programa, el programa más visto de las redes sociales, señoras y señores, la bohemia entre amigos. Gracias, gracias a JM Representaciones, gracias a Producciones MS de mi compadre Pablo Meneses, gracias a los patrocinadores, a Chai Valdivia y su Valdivia Landskipping allá en Phoenix, Arizona. Gracias a Canavería Chayos, también allá en Phoenix, Arizona, y en Mesa Arizona. De verdad, muchísimas gracias. La bohemia entre amigos, la estamos transmitiendo como siempre, como todos los miércoles, desde este maravilloso lugar, el Jardín de Cielo. Gracias, gracias al Jardín de Cielo por permitirnos realizar este programa a las dueñas del Jardín de Cielo, por supuesto, a mi esposa Maribel Ruiz, a mi hija María del Cielo, muchísimas gracias por prestarnos su jardín y poder hacer realidad este programa, la bohemia entre amigos. Señoras y señores, arrancamos ya la bohemia entre amigos, y estoy rodeado verdaderamente de amigos, como siempre, como todos los que se presentan en este lugar, como todos los que se presentan en este programa, puros, puros amigos, puros cuates, puros cuadernos, pura ley, la pura ley, y hoy estoy invadido de Chilangos. ¿Verdad? ¡Viva los Chilangos! Invaden los Chilangos en el Jardín de Cielo, señoras y señores. ¡Bienvenidos los Chilangos al Jardín de Cielo! ¡Fuerte los aplausos! Señoras y señores, este grupo, cuando me dijeron que iba a venir, me espantaron. En serio, me espantaron, dije yo, ¡Ah, chinga! Se acerca dos de noviembre, se acerca dos de noviembre, me dijeron, son de calavera. Señoras y señores, tengo aquí en la bohemia entre amigos, en el Jardín de Cielo, en este fantástico lugar, al grupo. Son de calavera. Son de calavera, señores y señores, bienvenidos, chamacos, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a este programa. Ya quiero escucharlos, ya quiero escucharlos, la verdad, porque, escuché, ay, ¿cómo se dice? No sé, no te estoy preguntando. Yo tampoco, yo soy del Estado de México. Yo soy de tres palos. Palomazo. Bueno, así me dijo mi mamá, que así me había hecho mi papá, yo no tengo la culpa. Señoras y señores, son de calavera, aquí, en la bohemia entre amigos. Vamos a arrancar con música, chamacos, vámonos, porque son de calavera, vino a la música. Son de calavera, en la bohemia entre amigos. Vámonos, chamacos. Esta canción que a continuación van a escuchar mis amigos que están aquí, la queremos dedicar por el día de muertos que se viene. Esto se llama cumbia Cumbia Calavera para todos ustedes como chugadinha. Cumbia Calavera. Cumbia Calavera. Cumbia Calavera. Cumbia Calavera. Cumbia Calavera. Porque yo quiero entregarme todo mi corazón Que nunca olvides que yo te daba toda la vida Y ante la muerte yo no me trajo verdad de Dios Pero yo sé que es de que la noche termina Y que la fiesta no acaba nunca en el corazón Y aunque demora quiero que sepas que tú eres mía Que fue las bellas de ser más luchas de tu amor ¡Calavera! ¡Carnaval! ¡Calavera, calavera! ¡Carnaval! ¡Cricho de Crispin! ¡Calavera, calavera! ¡Calavera, calavera! ¡Carnaval! ¡Calavera, calavera! ¡Carnaval! Pero yo sé que este esquila no se termina Y que la fiesta no acaba nunca en el corazón Y aunque demora quiero que sepas que tú eres mía Y yo soy tuyo y te compuse esta canción Que ya se acabó Esta siguiente canción para todos ustedes ¡Se nos va el amor! ¡Vámonos! ¡Calavera, calavera! 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 Quisiera saber, yo brindo todas tus fuerzas para que puedas vivir, hoy estoy junto a mí, te quiero cuidar mucho para que seas feliz. Se nos va el amor, se nos va la vida, se acaba la suerte que nunca, nunca ha puesto consentida, se nos va la luz, duro y despedida, y ya no sabremos que en esta vida hay otra salida. La nueva chupia de México, ¿dónde va la verdad? La nueva chupia de México, ¿dónde va la verdad? Quisiera saber, yo brindo todas tus fuerzas para que puedas vivir, hoy estoy junto a ti, yo quiero cuidar mucho para que seas feliz. Se nos va el amor, se nos va la vida, se acaba la suerte que nunca, nunca ha puesto consentida, se nos va la luz, duro y despedida, y ya no sabremos que en esta vida hay otra salida. Se nos va el amor, se nos va la vida, se acaba la suerte que nunca, nunca ha puesto consentida, se nos va la luz, duro y despedida, y ya no sabremos que en esta vida hay otra salida. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Son de calavera! Oye, son de calavera. Sí, como todos. Suenan chingón, suenan chingón, son de calavera. Oye, compadre, vente para acá, vente para acá, vamos a echar las mujeres para allá, aquel rincón. Tú vente para acá porque también, porque tú tienes muchas cosas que decirme, todos tienen muchas cosas que decirme, todos, todos, pero, este, digo, vamos a empezar por el primero. Pero antes de que empecemos, pues el primero, fíjate que vamos a pedirle a toda la gente que nos eche la mano a compartir el programa, que nos eche la mano a compartir la transmisión, porque este programa es para darle difusión a los grupos, a todos los artistas que vienen y nos visitan aquí. Este programa debe ser compartido por toda la gente que nos está viendo para que lleguemos a muchísimos lugares. Justamente, de eso se trata. Y miren, tan ya llegamos lejos, tan ya llegamos lejos, que Sol López dice, buenas tardes, saludos a Son de Calavera, a mi estimado Erick Islas. Millones de bendiciones y éxitos. Un abrazo enorme para todos. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Saludos, saludos, gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. Le está mandando Sol López, Solecito López le está mandando. Oye, siempre ve el programa Sol, siempre ve el programa Sol, a mí me sorprende, me da bastante gusto de que Sol siempre ve el programa. No imaginé que fuera fan de Son de Calavera, de verdad, no me imaginé que Sol. Solecita, te mando un fuerte abrazo hasta Cuernavaca, de verdad, muchísimas gracias, porque siempre, sé que siempre ves el programa, y hoy una tremenda sorpresa, porque fan de Son de Calavera. Muchas gracias. Hermano, cuéntanos, ¿cuándo nace Sol de Calavera? Bueno, fíjate que Sol de Calavera lleva, acabamos de cumplir justamente en septiembre cinco años, empezamos con un grupo de amigos, la mayoría que nos gusta o que venimos del rock, lo que quisimos hacer con Sol de Calavera es obviamente agarrar todas esas tradiciones populares mexicanas, como el Día de Muertos, justamente, que estamos a nada, aquí a la esquina, ¿no? Sí, cerquita de celebrar, cerquita de celebrar el cumpleaños de una amiga. Fíjate, claro. ¿Yo qué culpa tengo que haya nacido el 12? ¿Yo qué culpa tengo que haya nacido, si no? Y fíjate, déjame hacer un paréntesis, justamente el nombre de Son de Calavera viene de eso, de ese amor a la cultura popular mexicana como Día de Muertos. Entonces, Son de Calavera viene justamente desde Día de Muertos, de esa tradición que tenemos tan arraigada. Y lo que quisimos hacer es, obviamente, otra de las culturas populares mexicanas es la cumbia. O sea, la cumbia, perdóname, donde vaya, escucha cumbia. Donde quiera. Te subes, vas al tianguis, al mercado, te subes al pecero, a donde sea, al camino, escuchas cumbia. Entonces, parte, ya lo quiero ver en la genética mexicana. Sí, fíjate que yo quiero decirles a todos ustedes que los vi cuando llegaron y acabó. Pero ya con la explicación que tú me estás dando, pura pinche intelectualidad, cabrón. Vale que te agarraste otra cosa para poner el nombre al grupo, ¿no? O sea, las tradiciones mexicanas, difícilmente, difícilmente alguien, y digo, lo digo con todo respeto para mis compañeros músicos, difícilmente alguien le pone el nombre a su grupo y piensa en tradición mexicana. Y piensa en el Día de Muertos. O sea, la verdad, o sea, yo, Chávez, su cumbiamba jamás pensé. Además, no sé de qué quiere decir cumbiamba, por Dios. Pero, o sea, neta, veo que llegan los chilangos al Jardín de Cielo y les dije, gracias a Dios, me van a explicar del son de cala. Te felicito. Te felicito porque rescatas tradiciones mexicanas, no solamente el Día de Muertos, rescatas el origen de la música mexicana. Y de eso seguimos aplaticando más al ratito, ¿qué te parece? Vamos a seguir con cumbia. Justamente aquí estamos para cumbiar. Justamente estamos para cumbiar. Señoras y señores, el eslogan es... La nueva cumbia de México. La nueva cumbia de México, son de calavera, señoras y señores, en la Bohemia, entre amigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo quise presentar yo porque no me sé el nombre, pero se imagina. Por supuesto que me sé su nombre, pero es que le decimos Crispin, entonces estamos tan acostumbrados, es de cariño, pero como lo queremos muchísimo, siempre le decimos así, entonces cuando nos ponemos serios, Eric, pero es muy raro que eso suceda, pero es el buen Eric Islas, exactamente, cuando no toma es Eric, por eso se nos olvidó. Le preguntó cómo se llama para saber en qué mood está, en Eric o en Crispin. Fíjense nada más queridos amigos cómo es la bohemia entre amigos, en la bohemia normalmente lo que queremos descubrir es música, pero descubrimos todos los antecedentes personales de los músicos, manito yo no sabía que eras re pedo wey, yo no sabía que eras re pedo wey, eso debes en diario, ese debes en diario, ok, luego. Bueno, tenemos al buen, no es cierto, no es cierto, él es Johnny, Johnny Calavera, es Johnny siempre, porque siempre está pedo. Nos vemos al buen Johnny, Johnny nuestro guitarrista y compositor y fundador de Son de Calavera. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. ¿Y usted? Yo soy Maleni, Maleni cantante también, mucho gusto Maleni cantante. Mucho gusto Maleni, soy casado, ni empieces. Ok, ok, vamos a continuar, vamos a continuar, ellos son Son de Calavera, Son de Calavera vienen directamente desde la Ciudad de México a mostrarnos su música. Señoras y señores, vamos a recibir con más música a Son de Calavera, porque Son de Calavera vino a la bohemia entre amigos a regalarnos música. ¿Con qué nos vamos? Vamos con esta canción que se llama Amiga. Órale, Amiga, Son de Calavera. ¡Vámonos! Amiga, Son de Calavera, Son de Calavera, Son de Calavera. Cada que tú me miras yo me vuelco loca Descubro de su risa la felicidad Y quiero que un día tú desvieses conmigo Me abrazaré mi vida si eres feliz así Sueño cada noche con tu sonrisa Y viendo yo a tu lado serías tan feliz Pero tú no quieres más que solo ser mi amigo Y yo que no pienso nada solamente en ti No, 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 no vuelvas a ignorar a este gran amor Pero tú no me mientas Mientas no digas que no es por todo que te quito a mí Oh, no, 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 no vuelvas a ignorar a este gran amor Pero no, no, no me mientas Mientas no digas que no es por todo que te quito a mí Oh, no, no, no vuelvas a ignorar a este gran amor Pero no, 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 no me mientas No digas que no es por todo que te quito a mí Mientas no digas que no es por todo que te quito a mí Mientas no digas que no es por todo que te quito a mí Mientas no digas que no es por todo que te quito a mí Nada, pero se oyen bien La neta, sí los admiro Yo cuando no llevo al timbalero a mi evento me voy triste No se oye bien, no se oye bien Oye, saludos dice Ever Arellanes Saludos desde las tierras del lejano oeste americano Saludos para Ever Arellanes allá en los Estados Unidos Ándale, manito, qué chingadas haciendo por allá Sol López dice una delicia escucharlos y cantando melodías tan bonitas Lo mejor de lo mejor Ándale, vale que no tienen fan Saludos a Marco y Julio Dice, ármense las mañanitas y me las adelanta ya que el viernes es el cumpleaños Ármense las mañanitas porque sí, cumpleaños de ahorita, ahorita Aunque sea la mitad, no se la venga chingada completa Si no, al rato no le van a cantar nada Dice Giovanni, Giovanni, excelente grupo, excelente programa, excelente todo Muchísimas gracias Giovanni, gracias Por aquí tiene alguien más Saludos para Álvaro Marcelo que nos está viendo Saludos Alvarito, excelente músico también, Alvarito Tenemos por aquí también en el Jardín de Cielo a Dani y su Fuego Musical Dani y su Fuego Musical que estarán por aquí la próxima semana Saludos Dani y su Fuego Musical Por aquí estarán haciendo escándalo también la próxima semana Para mi sobrino Jorge Mejía que nos está viendo Muchísimas gracias Jorge Mejía por estarnos viendo Dice Yuri Vargas dice, excelente programa, éxito y bendiciones a los integrantes de Son de Calavera, saludos desde Chilpancingo Saludos Saluden chamacos, no sean cabrones Se siente peor cuando uno está saludando y no nos hacen caso así Saluditos, hola, hola Tienen voz bonita, aprovecha Van a querer saludar cuando ya la voz no se... Escúchame, ya pa' qué No, saluden ahorita Mi compadre Pablo Meneses no está... Ah, pues aquí está Aquí está mi compadre Pablo Meneses, ingeniero chingón Señoras y señores, luces y audio Pablo Meneses, JM Ah no, MS, JM es mi cuñado Sí, 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 pero son igualitos, cachetones los dos Son cachetones los dos Bueno, los cachetes los tienen en distintos lugares Pero son cachetones los dos Oigan, a mí me da, a mí me da muchísimo gusto que Son de Calavera Que Son de Calavera Ay, compadre Me da muchísimo gusto que Son de Calavera esté aquí Me da muchísimo gusto escuchar, escuchar la música de Son de Calavera Y les decía yo al principio del programa Les decía yo Vienes Son de Calavera Son cachetones Esa, neta, imaginé Imaginé lo que me decías hace rato Puro rockero Despeinados Despeinados Son rockeros Pero el eslogan La nueva cumbia de México A mí me da mucho gusto Me da mucho gusto Sobre todo porque La nueva cumbia de México Es el rescate de la cumbia Que ya teníamos olvidada Exactamente ¿Sí? ¿Cómo nace la idea Hermano? ¿Cómo nace la idea De rescatar O por qué nace la idea De rescatar esa cumbia Que nosotros Los que nos creemos actuales Ya habíamos dejado en el olvido Fíjate que Yo soy Yo soy de De esta Víjoles No sé Me gusta tanto la cumbia Digo en general Pero Yo crecí Vaya En mi juventud Escuché mucho Esa cumbia ochentera Noventera Como en algún momento Comentábamos Donde Pues En realidad No usábamos Metales No usábamos Tantas percusiones Nada Digo Era parte de Una batería Guitarra Bajo Teclado En todo caso Y el cantante ¿No? Entonces Esa cumbia Ya Pues que hemos Hemos olvidado Sí Porque en la actualidad Pues obviamente Escuchamos a tantos No sé Tantas agrupaciones Que nos han Enterrado un poquito Quizás Sí Esa cumbia ochentera Que Déjame decirte Que esa es nuestra cumbia En realidad Porque Y esa es la cumbia mexicana Real Porque Porque en la actualidad Pues ya hemos Copiado un poquito Y es parte de una evolución Claro Y es respetable ¿No? Pero Pero hemos copiado ya tanto O hemos querido Sonar tanto ya A la onda colombiana A la onda Este De repente Yo he escuchado Yo he escuchado Ya en la batería Y luego le ponen ahí Un aparato Se oye bonito Pero Claro Entonces Lo que queremos hacer O vaya la intención Pues es rescatar Un poquito eso Más que rescatar Pues como que Volver otra vez Como a retomar Lo que dejamos ahí Enterrado De hace un par Un par de años Y darle un toquecito Un poquito Actual Un poquito fresco Un poquito Incluso hasta roquero Si lo quieres ver así Fíjate que Empezaron Esta última cumbia Que tocaron Lo comentaba yo Con algunos muchachos Ahí afuera Me sonó como a No voy a decir el nombre Me sonó como a Pero de repente Y ya le cambié Y le fue cambiando Y le fue cambiando Y te fuiste metiendo Un poquito más Como al rock Pero sin dejar de ser cumbia Claro Si no O sea Me gusta Me gusta esa fusión Muchas gracias Y bueno Como te comento Pues realmente Pues ya No estamos inventando nada Más bien Lo único que nosotros Queremos hacer Como son de cadaveres Retomar todas esas raíces De la vieja escuela De la cumbia Tal cual mexicana Y dale un toquecito fresco Rescátala Rescátala Pero ya deja de la vieja escuela Porque ya me siento viejita No es cierto No es cierto Señoras y señores Son de calavera Aquí en la bohemia Entre amigos Vámonos con más música Vámonos con más cumbia Regálenos más cumbia Vamos a seguir platicando Tenemos todavía mucho tiempo De programa Vamos a seguir con la conversación Pero vamos a escuchar La música de Son de calavera ¿Con qué vamos? Ahora tú Ahora yo Son de calavera Te toca Ok Pues vamos con esta siguiente canción Esta canción vamos a grabar un video De hecho aquí En Acapulco Entonces estamos muy muy emocionados Y queremos presentársela a todos ustedes Para que la escuchen Antes de que salga el video Y les emocione aún más Vámonos con esto que se llama Ahora tú Que dices que no puedes estar ya sin mí Pero engañas situaciones de sin piedad Y quieres intentar recuperar el amor Y no fui yo El último y traición de este corazón Que se ha relleno y destrozó la relación Y quieres que perdone tu maldito error Ahora tú Que se ha relleno y destrozó la relación Y no fui yo Y no fui yo Y traición de este corazón Y no fui yo Y no fui yo Confía en mí y me enseñó a vivir sin ti La soledad me lo ha quitado y me ha enseñado a vivir Y no voy a negar lo que solo lo vi Lo buscas dicho y hoy lo amo Dios conocí, se ve en mí Y confía en mí sin ti La soledad me lo ha quitado y me esperaba un cabello Y hoy lo amas y ahora tú estás sin ti Y me enseñaste a mi corazón Que no fui yo, que no fui yo Y cayó un mundo en el suelo Fuerte los aplausos Gracias Ahora sí me ganaron Ahora sí, 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 es que apenas estaba poniéndome cómodo allá, sentándome para escuchar la cintecita Porque sí me gustó Y acabaron Se acabó, no manches tan rápido Apenas me estaba acomodando Pero muy bien, muy bien, de verdad, de verdad muy bien Gracias Al fin habló Al fin habló, está bien, está bien Oigan, ¿cómo se integran? Bueno, ya nos contó Que, dice, hace cinco años Eran otros integrantes ¿No? De repente X, Z, Y Se van Como muchos Y viene la nueva chamacada ¿Cómo es que Los integras? ¿Cómo es que llegan? ¿Por qué llegan? Tú los llamas Ellos llegan ¿Cómo está la otra? Fíjate que De los más viejos De esta alineación Y sigue con los ancianos Es aquí nuestro Nuestro amigo y hermano Eric En la batería Pero justamente llegó Invitado De el anterior bajista Órale Entonces llega él Como dices Por X O por Y Empiezan A cambiar de integrantes Empezamos a cambiar de integrantes Después de él Se integra Abby Justamente Estábamos buscando Una voz vocal De mujer Teníamos una chica Pero bueno Por X o por Y No Y después Abby empieza A entrar a la banda E involucrarse Y también Le da Otro tono diferente A lo que era Son de Calavera Son de Calavera Ya traía esa esencia Ya traía esa Ya traía la esencia femenina Ya exactamente Pero Este Pero Y tú lo sabes bien Como músico Llega Llega Un integrante nuevo Y le pone Un toquecito extra Le pone ahí algo Una cereza Y poco a poco De hecho Maleni Es amigas de Abby Llevan ya Algún tiempo cantando Ellas juntas Ella es quien invita Maleni Se nos une Y el chamaquito Entre la mujer Siempre hay complejidad Y el chamaquito Aquí de la banda Está aquí El bajista Alex Ya se ve Berraco Como dicen En mi pueblo Ya se ve gastado Ya estoy en batalla Sí Sí Ya Pero Y fíjate Afortunadamente Con esta alineación Hemos grabado Ya un disco Ya tienen un disco Un disco de 14 canciones Y justamente Los dos videos Oficiales Que tenemos Ya conectados Fíjate que Iba yo ir Con el resto De los muchachos A platicar con ellos Pero que bueno Que estás mencionando Y ya tienes Un disco grabado Y ya tienes Dos videos Cuéntanos Ese disco grabado Esos temas Son Méditos Son nuevos ¿Cómo está la cosa? ¿Quiénes son los compositores? Sí Bueno De hecho Yo soy el compositor De todas las canciones De todas Y este Actualmente Tenemos 18 canciones Originales Tal cual Igual Tocamos unos cobertitos Ahí con nuestros Arreglos muy particulares De Son de Calavera Que le da un toquecito Pero bueno Tenemos 18 temas Tenemos un disco grabado 12 canciones 3 si no me equivoco Y este Dos videos Y justamente Vamos a grabar Nuestro tercer video oficial Aquí en Acapulco Excelente No se presta No hay lugar mejor Para grabar un video Que Acapulco Acapulco Justamente Chin chin Si se va a otro lado Si 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 o no Si o no Si o no Chin chin Si se va a otro lado A grabar Acapulco Acapulco Si 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 Aprovechando Aprovechando Este viaje Que hemos hecho Todos Que hemos podido Hacer Gracias por la invitación También lo quiero Agradecer Este Vamos a aprovechar Para hacer El tercer video Acapulco Excelente Me da muchísimo gusto Me da muchísimo gusto Oye Entonces Ese disco Tiene Dieciocho canciones O no Ese disco Tiene doce canciones Doce canciones Tal cual grabadas Pero Sony Calavera Tiene dieciocho Dieciocho canciones O sea que Hoy no corremos el riesgo De que nos tiren la transmisión No Hoy no corremos el riesgo De que nos tiren la transmisión Hoy son Todos inéditos Ni modo que Hable por teléfono Allá A Facebook Y le digan Ese cabrón Te ha ganado una canción No verdad No porque luego Así nos pasa Así nos pasa De repente Están los chavos Acá bien metidos Y se fue la transmisión Los derechos De autor Reclámalos Tú no lo vas a poder Reclamar hoy Vamos a echarnos Otro inédito Vámonos Con que nos vamos Vámonos con Este Uno de las lo mejor Que es nuestro primer Nuestro primer Video oficial Justamente Déjame comentarte Que tuvimos la fortuna De este video Lanzarlo en Bandamac Igual ahí lo pueden checar Está ahí En rotación Entonces Vamos Con esta canción No eras lo mejor No eras lo mejor Pero Llegó son de calavera Y se convirtió en eso En lo mejor Son de calavera En la web Mientras amigos Vamos Yo quisiera Que me digas Cómo es eso Que me deja Que sin querer No destrozaste Y este pobre corazón Que no te olvida Yo quisiera Que me digas Cómo es eso Que me digas Y sin querer No destrozaste Este pobre corazón No destrozaste Y sin querer No quiero No destrozaste Amarme con mentiras ya no puedo Te reconozco y sé que no tienes remedio Ya me fueras de solo Ahora más lejos Me agrava tu sonrisa Yo me encuentro, yo brilla tu cariño Pero me arrepiento, sin embargo Eso no era lo mejor que de mi vida Sin embargo tus cariños Yo soy más que uno en tu vida mentira Por lo lejos de tus sueños Y ese tonto corazón Yo no lo quiero Yo quisiera que me digas ¿Cómo es eso? ¿Quién te deja? Sin quererlo, te no sabes Que se ponga el corazón Yo no quiero No quiero lastimarme con mentiras Te reconozco y sé que no tienes remedio Ya me fueras de solo Ahora más lejos Me agrava tu sonrisa Yo recuerdo, yo brilla tu cariño Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo No puedo lastimarme con mentiras Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo Acabo, yo recuerdo... ... ... ... tan lejos de tus sueños y el tonto corazón yo no lo quiero ay, 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 oye hace rato no lo dije para que te desanimaras el escándalo debe seguir, no chingues tú sigue con el escándalo ¿por qué no era lo mejor? porque, bueno, esta canción habla, obviamente, de cuando estás ya en una relación que te das cuenta, ¿no? que ya no está funcionando como debería que hubo inferiores y permitiste tantas cosas pero, pues, al final de cuentas sacatito, palconejo y ni modo, y el que sigue al compositor le tienen que preguntar obvio, me han contado yo no te quería comprometer pero, chingues, productor que tengo así el video va a chingues dile si te pasó o no fíjate que la mayoría de las canciones de cierta manera me han pasado o me han contado entonces, esta sí es una de ellas si te pasó a ti si me pasó pero, cuando me pasó justamente no la compuse no se me vino a la mente no se te prendió el foco en ese momento y después a un familiar a un conocido le sucedió algo similar y entonces fue cuando dije ay ¿qué dijiste? ah, chingados de que se le escriba de que se le escribe ese cabrón mejor me la escribo solo ¿no? así es nada, qué bueno qué bueno me da muchísimo gusto dice Simone Delgado dice este grupo es para triunfar muchas gracias muchas gracias le está gustando a la gente Son de Calavera muchas gracias qué bueno ¿por qué? déjame, déjame que esta niña hable no me grites te advierto ¿por qué crees tú que Son de Calavera le está gustando a la gente? bueno, porque tiene, bueno yo cuando escuché Son de Calavera antes antes de antes de de integrarme porque yo iba a escucharlos también me iba y decía ¿tú ibas de chismosa con esta? claro que sí te llevaba por supuesto sí, sí, sí iba a echarle porras claro que sí y entonces me llevaba las tonadas en la cabeza y yo no sé digo a qué se deba pero me parece increíble que que haya esa magia en las canciones que la escuchas una vez y y estás en tu cabeza todo el tiempo como yo quisiera ¿sabes? o sea es algo común y puede ser que sea eso como esa esencia novedosa que 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 hace que sea pegajosa no lo sé y y lo que pasa lo que pasa es que en la actualidad en la actualidad eh a los chavos nos está gustando la música de antes claro sí o no sí o no claro a los chavos nos está no a los chavos recalco a los chavos nos está gustando la música de si abuelita de barba si tú crees que a los chavos a los chavos ¿verdad? sí a los chavos a los chavos nos está gustando de verdad o sea claro de repente de repente yo veo a mi hija y con algunos juegos y eso lo jugué yo cuando tenía 3 años y te estoy hablando de hace 50 y cacho ¿no? ya no digo 50 y pico porque es difícil pero 50 y cacho sí claro bueno y fíjate que también obviamente también puede ser como de una de generaciones pero yo considero que también las cosas que se hacían anterior no estoy diciendo que hoy se hagan o que estén mal hechas pero creo que tienen un toque tan especial un toque tan tú escuchas una grabación de los 80 de los 90 llámese kume llámese rock llámese que sea tienen ese toque como tan único tan especial que en la actualidad como todo ya es tan inmediato ya surge uno y luego otro y otro y ya hay ya hay mil canciones que ya no no tienen ni chance de escuchar entonces eso también considero que es parte de por qué a nuestros hijos yo tengo dos hijos bueno tengo tres hijos pero dos adolescentes de 15 años ya no sé que van a ser dos en mi casa esos son amigos que me han contado a mí no me ocurre eso creo pero fíjate no es cierto ahí está mi señora no es cierto considero que una obviamente uno como padre incluye a los hijos sí por supuesto y otra es que también tienen tienen un toque tan una esencia tan especial que ahora como bien lo comentaste incluso hasta los juegos incluso hasta las caricaturas sí 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 oye qué bien hechas estaban qué buena historia qué buen contexto qué buena cosa que a lo mejor digo qué buena música estás haciendo muchas gracias la verdad qué buena música están haciendo muchachos de verdad de verdad sigan echando todos los kilos porque sí la verdad es que están caminando muy bien lógicamente lógicamente estamos a la sombra también de de un buen árbol te voy a decir ah bueno digo me adivinaste la mirada me adivinaste la mirada me adivinaste el pensamiento están a la sombra de buen árbol buenos árboles buenos árboles buenos árboles porque digo julio camina con ustedes a lo mejor marco es el principal pero dije a lo mejor no me consta pero julio está también ahí caminando con ustedes entonces yo les yo les invito a que sigan cobijándose de ese árbol porque híjole la cumbiamba quisiera tener un árbol de eso pero bueno si lo tiene si lo tiene si lo tiene porque yo quiero mandarle un abrazo cariñoso afectuoso a Baltazar Guatemala a la voz de 185 tío sabes que te quiero un chingo y no desaprovechen esos árboles muchas gracias muchas gracias y nosotros estamos sumamente agradecidos y bendecidos luego si tú quieres podemos invitar a uno de esos robles claro si te gustaría yo encantado te gustaría que pasara uno de esos robles claro que si al rato tú me dices invitamos mientras vamonos con más música que te parece perfectísimo que nos vamos esta canción se llama vete ese es nuestro segundo segundo video y la hermosísima avi le ha dejado todas las difíciles a ella fíjate que no era lo mejor ahora vete al rato va a cantar una que diga ya para que chingados regreses esa no hay esa no hay o si la hay eso es después ya cuando empiece a haber problemas ya cuando empieza a haber bronca entonces vámonos vámonos vete son de calavera en la buena mientras amigos son de calavera de tu amargura mis lágrimas no me canse brotar y no te importo mi desventura y hoy quieres que perdone tu infidelidad no puedo confundir por qué me hiciste si yo te daba todo en mucho pero la vida tiene sus caprichos y ahora solo queda olvidar créeme mi cuerpo ya no quiere verte me ha hecho mucho daño verte lastima sin mi amor pero ya ves conmigo conmigo amarte crecer quiero moverme lentamente en la y sanar de esto no puede no puede no puede no puede no puede ¿Por qué no insistirás? Si yo te daré todo es mucho más Pero la vida tiene su caprichón Y ahora solo queda olvidar Créeme, mi cuerpo ya no quiere verte No te he hecho mucho daño de ti Lástima es mi amor Pero no alentí No quiero que hay más de que sí Quiero ponerse al envenente No hay sonas de que yo ¡Excelente! ¡Excelente, señoras y señores! Oye, yo estoy bien alucinado Me pierdo, cabrón Me pierdo en los tiempos Me pierdo en los tiempos de las canciones Estoy bien alucinado acá Y luego veo a esta mujer Tengo una fiebre a ustedes Es que aquí hace calor Y luego con la fiebre natural que traen de por sí Ya nos prendimos No, pero es que saben que eso es bonito Eso es bonito porque O sea, es transmitir Tenemos que transmitirlo a la gente En el caso tiene que estar aquí Hay una más así ¡Vete! 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 ¡Vete, cabrón! No, o sea, tiene que transmitirlo a la gente Porque es como Polo Toda la cosa, toda la cosa Para que la gente que está allá Se prenda también con ustedes Sí, es este De alguna manera Como inspirar lo que tú Lo que tú estás sintiendo Igual en ese momento con la canción Puede que te haya pasado Puede que no Pero la gente tiene que sentirlo contigo Tiene, la gente tiene que ver Que a lo mejor te está pasando ahorita Sí, ahorita me pasa mi amor No, está bien, está bien Oye ¿Tiene la mañanita? ¿Tiene la mañanita? Una partecita Una partecita Una partecita Una partecita de la mañanita ¿No? Sí, algo ahí Para nuestra amiga Sol Sí, sí, sí Lo que sea Pero algo que sienta Solecita Que la queremos Que la queremos Aquí en este programa Poquito, poquito No mucho Pero que sienta Sol Que la traemos El corazón Sale Para Solecito Que cumpleaños El próximo viernes Felicidades Mi querida amiga Sol Hasta Cuernavaca Esto para ustedes Es parte de Son de Calavera Órale Un, dos, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey de a mí Que cantaba el rey de a mí ¡Guau! ¡Ey! 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 ¡Ella amaneció! Los pajarillos cantan La lucha de Dios ¡Ella amaneció! Mi querida amiga Tus mañanitas Ahí están Ahí están tus mañanitas Solecito Mucho cariño Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Con qué? Con mucho cariño Mucho amor Muchísimo cariño Ahí está Ahora voy a leer Lo que dijo Sol Ahora voy a leer Lo que dijo Sol Dice Sol Opino que su carisma Supongo que está hablando Del mío Sí ¿Quién es el único carismático aquí? Dice Opino que su carisma Y el contestar de buen gusto Está refiriendo a ustedes Y no a ustedes A ustedes Sí a ustedes Porque el buen gusto soy yo Pero el que corresponde Son ustedes Dice Y más con tan bonitas canciones Son lo que le gusta a la gente Eso lo dice Sol Muchísimas gracias Sol, de verdad Dice ¡Uy! ¡Qué bonito! Gracias por la mañanita Ahí está Ahí está La mañanita Oigan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos traemos al roble? Sí A ver Pregúntale 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 No, qué chingada Le vamos a preguntar Hay que traerlo Que venga ¿Qué más? Vamos a hacer lo siguiente Ok Va a venir el roble Pero no va a venir Sol Las damas Lo van a ir a traer Por favor Vayan por el roble Creo que merece eso Y más No lo carguen Porque pesa que la chingada Supongo Un pinche perito Vete para acá Vete para acá Yo creo que vamos a agarrar un micrófono de aquí Uno para Polo Uno de aquí Uno de acá Sí Y este Porque necesitamos Escucharte Las damas Son de Calabera Yo aquí Aquí Hombre Yo no sé qué chingada Haces tú aquí Mi querido Polo Pero Yo no sé Yo no sé qué haces aquí Pero Le pedí a las damas Que fueran por el roble Que sostiene a este grupo Porque así lo dijeron ellos Y yo quiero felicitar Te quiero felicitar Te quiero decirte ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se le ocurre a Polo Meterse en esa bronca? Porque no es nada fácil Bueno Aquí los robles son ellos Tú sabes que aquí Es un bosque de robles De esos bien fuertes Yo lo único que hago Es apoyar el talento De Son de Calabera Impulsarlo En lo que yo pueda Apoyarlos Aparte Aparte Muy 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 especialmente La amistad que tenemos Con todos ellos Con Cristín Con Johnny Con Alex Con Maleni Con Navi Tenemos una amistad Intrañable Entonces Es más fácil Ese camino Lo hace más ligero Lo hace más Lo hace más ¿Cómo te diré? Más Naturalito Más llevadero Yo lo que quiero decir es Sabes que metas Están trazadas Y ese camino Es más recto Lo que quiero decir Entonces Es más Es un honor Para mí Es un placer Dedicarme A Pues Impulsar A Son de Calabera Porque es un talento Nato Es un talento Pues Es algo Auténtico Entonces Para mí Es más fácil Hacerlo E impulsarlo Nada más Es lo único que hago Los robles son ellos El talento son ellos Las estrellas son ellos Yo lo único que hago Es apoyar Pero si ese apoyo No existiera A ver No lo contestes A ver ¿Quién ¿Quién de las dos? De las dos ¿Quién de las dos? ¿Quién de las dos? Quiere ¿Quién de las dos? Cristino y Ones Sí, sí, sí Ya se quito Yoni A ver ¿Quién de las dos chicas Quiere contestar Esta pregunta? Te chingaste A ver Si ese roble Que está aquí Que es mi amigo Que aunque esté con su jalada Que no es cierto Sería fácil o sería difícil El camino No, pues sí Es difícil Claramente O sea, y sería De por sí ya es difícil Pero claro que sería Aún más difícil Porque bueno Creo que Ya tiene cierto conocimiento Que a lo mejor Nosotros no sabemos Y por ahí Hay mucha gente Que siempre se quiere aprovechar ¿No? De los nuevos grupos De las nuevas Personas que quieren salir adelante Con su música independiente Entonces pues Obviamente con él Para todos es más sencillo Y las cosas surgen De diferente manera Ya no tan fácilmente Nos quieren Chamaquear Dirían por ahí ¿Trabaja cerquita de ustedes? Sí, sí Claro ¿Qué tan cerquita? De la mano O sea Muy de la mano Ya me atoré Ya me atoré Algo se le está cayendo Algo se le está cayendo A la cantante No quiero ni ver Hijo de No, mejor No No, sí Trabaja muy de la mano Con nosotros Y estamos muy agradecidos Por eso De verdad Este Está aquí Viene A pesar de que Tiene sus cosas que hacer Porque pues Es un hombre ocupado Sí Pero está con nosotros Y creo que es por algo ¿No? También O sea Espero Bueno, eso creo yo Que él también vea algo Bueno De nosotros Y quiere apoyarnos Porque también viene De allá ¿No? O sea Todos venimos De lo mismo Entonces es muy importante Creíste que te había salvado Pero no Sí ¿Me toca la más difícil Yo creo que sí No estudié hoy ¿Qué tan fácil O qué tan difícil Es Trabajar A un lado de este rol? Híjole No De la neta Sí, sí, sí No, no, no Creo que No lo había pensado De esa manera Más bien Para mí Es un camino De aprendizaje O sea Él nos guía Y a su vez Nos enseña ¿No? Nos muestra el camino De alguna manera Y para mí Es un camino De aprendizaje No lo veo Como algo difícil Lo hacen más bien ¿No es difícil Aprender de él? Ah, bueno, sí Eso sí Tienes razón Desde esa perspectiva Claro Sí, tiene su Su grado de dificultad Por supuesto Y es un honor también Trabajar al lado De alguien Como Polo ¿Qué es lo más complicado De Polo En el aprendizaje En la enseñanza? Creo que no es complicado Porque como somos Somos compas Somos amigos La verdad Yo lo estimo muchísimo Y todos nosotros Lo hacemos Eso hace más llevadera Obviamente La comunicación El aprendizaje Y todo Entonces Yo no considero Que sea complicado Aprender de él Más bien Es complicado Llevar a la práctica Las enseñanzas A lo mejor Pero aprender de él No es complicado Porque es un gran maestro Excelente Mi querido Polo Para que ya te vayas A descansar Ya me voy a descansar ¿Tú qué esperas De Son de Calavera? Yo espero lo mismo Que toda la gente Que nos está viendo Lo mismo que tú El éxito de Son de Calavera Está por explotar El león está dormido No lo despierten O más bien Hay que tratarlo Yo siento que Son de Calavera Tiene un buen futuro Tiene un futuro De mucho éxito Simplemente porque Un estilo genuino Y tú lo sabes Como músico Crear música genuina Hoy en día Es lo más difícil Más difícil Es complicado No cover No nada Temas auténticos Temas débiles Sobre todo Temas bonitos Que le gustan a la gente La verdad que sí Estoy seguro Que le van a gustar A mucha mucha gente Que no está bien La verdad que sí Señoras y señores Ya me voy ahora sí Son de Calavera Señoras y señores Y no lo dice Chava González No lo dice Chava González Lo dice Marco Polo Que lo último que ha tenido Son veinticuatro años Tocando la guitarra Con Acapulco Tropical Lo dice alguien Que se la sabe Vamos a continuar con música Fuertes los aplausos Para Marco Polo Por favor, chamaco Vamos a seguir Con más música ¿Con qué vamos? Vamos con Hasta el fin del mundo Vámonos hasta el fin del mundo Son de Calavera Aquí en la Bohemia Entre amigos Señoras y señores Fuertes los aplausos Son de Calavera Uno, dos, tres, cuatro Tú eres lo que siempre había deseado La paz y la esperanza Son de Calavera Y vamos con nosotros Nosotros por amor Hoy vamos a acabar con nuestros piedos Y vamos a entregarnos por amor Son de Calavera Son de Calavera Hoy vamos con nosotros Hoy vamos a entregarnos por amor Y 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 vamos a entregarnos por amor Solo estaremos tú y yo Solo estaremos tú y yo Solo estaremos tú y yo ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! ¡Fuerte los aplausos! Quiero mandarle un saludo a mi querido amigo, el médico Jesús Manuel Rodríguez Martínez Chuchu Martínez, le digo yo Mi querido médico, muchísimas gracias por estarnos viendo La semana pasada estuviste con nosotros acá Echándonos una deliciosísima, deliciosísima Bohemia entre amigos Gracias, gracias médico por haber estado con nosotros Gracias por estar viendo el programa Gracias por seguirnos, de verdad ¿Tú sí tienes los números de teléfono? Tampoco, si no se saben los nombres Ok, ven, ven Estas chamacas de veras Estos chamacos de hoy Ok Son de calavera, le está gustando a la gente Muchas gracias, muchas gracias Qué bueno que siguen ahí en la transmisión Gracias por la invitación, como bien te comentaba Gracias por justamente abrir estos espacios también Estos espacios son para ustedes Muchas gracias Estos espacios son para ustedes Este espacio, fíjate que este espacio lo abrimos justamente cuando En la época de la pandemia En la época de la pandemia un día nos reunimos Jair Martínez, mi compadre Pablo Meneses Y decíamos ¿Por dónde vamos a trabajar? ¿Cómo va a saber la gente que seguimos vigentes? Entonces, yo Yo con mi audio Yo con mi audio Jair promoviendo grupos Yo con mi grupo No tocábamos Y de repente, o sea, nos juntamos Y algo hay que hacer, algo hay que hacer, algo hay que hacer Y en eso estábamos pensando cuando de repente me habla Jair Martínez Me dice, oye güey Fíjate que Julio y otro amigo Quieren hacer una bohemia Quieren hacer una reunión Hacer una bohemia Este, ¿qué te parece? Dice, ¿no quiere participar con ellos? Yo, Julio César Mercado, Acapulco Tropical, Chava González La Cumbiamba, no, porque voy a ser yo junto a ese monstruo ¿No? Bueno, le dijeron Puro talentoso Puro talentoso Puro talentoso No, y otro amigo que tenemos por ahí Que, este Alguien me borró el nombre de la lista ¿No? Se juntaron ellos dos Grandes amigos Se juntaron Y fuimos Fuimos Fue tan éxito esa grabación Esa transmisión que hicieron esos amigos Que ¿Cuántos? 12 mil reproducciones Que padrísimo Sí, de verdad O sea, fue tan éxito que Dijeron Háganlo ustedes Háganlo ustedes Y yo quiero darle las gracias Y quiero que le vayan un fuerte aplauso ya A mi amigo, a mi hermano Julio César Mercado Otro role Sí Julio César Mercado Porque Que pase Que pase Julio Que pase Julio A ver Julio Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá A ver Julio A ver Julio Vente para acá Vente viejo Ven Vente para acá Hablando de Robles Hablando de Robles Yo también tengo que presumir a mi Roble Claro Tú trajiste tu Roble Y me trajiste el mío Exacto Sí, Abelita Ivana Hablando de Robles Hablando de 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 gente que apoya Yo quiero reconocer el apoyo Yo quiero reconocer la iniciativa Que tuvo Julio César Mercado Junto con Nuestro otro amigo Para decir Queremos hacer una transmisión Esa transmisión fue un éxito Y dijeron ustedes Porque se quedó echado Y es que Bueno, como todo empieza Es una idea Le vas dando Forma La realizas Pero no piensas La reacción Que va a haber En este caso es un triunfo Porque así lo ve Y aquí estamos Vamos para dos años Vamos ya caminando Para los dos años Dos años Sí Sí Es cierto Es la primera bohemia Sí Y hay otra también Por ahí Y vamos a seguir Y vamos a seguir Con la bohemia entre amigos Señoras y señores El iniciador de la bohemia entre amigos La idea de la bohemia entre amigos Después vino la reunión Que tuvimos Yair Martínez Pablo Meneses Y dijimos Le entramos Le entramos Y mira Y mira Un éxito hermano Es un éxito Gracias a Dios Es un éxito Gracias a Dios Es un éxito Gracias de verdad Julio César Mercado Jamás me cansaré de decir Gracias amigo Gracias porque la bohemia entre amigos Fue una idea tuya Y de alguien más Empezamos Quiero aprovechar también para dar un Adelante 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 Conocemos de tantos años Yerick Negro ¿A dónde estás negro? ¡Negro! ¡Negro! Para sus preciosas cantantes México Estado de México Ecatepec Produce cosas bien Muy buenas Sí, sí, sí Yo nomás dije bien Lo demás Allá verán los chilangos Hay un abrazo a mi pareja Compañero de grupo Ah, yo dije ¡Ah, caray! Dije, ¿no? Ah, claro Con razón se les está cayendo el cabello Se jalan mucho Se jalan mucho el cabello No, lo que pasa es Entre nosotros Así que decimos Ah, entre ustedes Sí, son parejas Entre ustedes, después Sí Todos, todos Pareja, pareja, pareja Los compañeros de Integrantes de Ecampúl Ah, ok Ah, bueno Ayer el vato Un fuerte abrazo Cada quien estamos En descanso Y un saludo para todos Saludos para todas las parejas Saludos para todas las parejas Las parejas, parejitas Claro que sí Hermano, muchas gracias Gracias por estar en el jardín de cielo Gracias Aplausos para Julio César Mercado Aplausos para él Vámonos con más música Vámonos con más música, chamacos Porque estamos ya casi llegando al final de este programa Antes de entrar a la música Antes de irnos con el siguiente tema Yo quiero mandar Yo quiero mandar un saludo a Chay Valdivia Su Valdivia Landskipping Señoras y señores Acuérdense ustedes que Si quieren Diseñar un bonito jardín Si quieren reparar un bonito jardín Si quieren ustedes Poda de árboles Y todo Todo lo relacionado a la jardinería Allá En Phoenix, Arizona Está Chay Valdivia Chay Valdivia Y su Valdivia Landskipping Echen un grito a mi pariente Chay Valdivia Y su Valdivia Landskipping Mira pariente Lo que me mandaste Aquí lo tengo Lo ando presumiendo Porque es de las caras Creo No sé cuánto cuesta Pero es de las caras Chay Valdivia Y su Valdivia Landskipping También recuerden que Si andan ustedes En Mesa Arizona O en Phoenix Arizona Vayan ustedes Y prueben Los mejores helados Las mejores aguas frescas Los mejores cocteles De frutas Allá En Neveria Chayos Neveria Chayos Tiene siete sucursales En Phoenix Arizona Y una más En Mesa Arizona No se pueden perder Si anda usted en Arizona No se puede perder Todo lo que produce Neveria Chayos Neveria Chayos Lo mejor De lo mejor Vámonos con música Son de Calavera Muchísimas gracias De verdad Aquí voy a mí entre amigos Nosotros nos despedimos Con esta canción Es un honor Estar aquí con todos ustedes Y para toda mi gente Que está ahí en casita Les mandamos Un beso Y un abrazo Por supuesto Muy muy cálido Ahorita que está haciendo calorcito Muy muy cálido Esta canción Para todos ustedes Se llama Siempre Y dice Siempre que miro para arriba Hay un sol que me ilumina Y me da calor Cuando la noche es más oscura Recuerdo que en la luna Está tu amor Pero yo quisiera Que esta noche Si siempre hubieras Me abrazaras Y me dijeras Que no puedes estar sin mí Aunque la distancia Si te largas La confianza Que yo tengo Es insoportable Que yo pueda Tenerte aquí Sé que miro para arriba Hay un sol que me ilumina Y me da calor Cuando la noche es más oscura Recuerdo que en la luna Está tu amor Pero yo quisiera Que esta noche Que estuvieras Me abrazaras Y me dijeras Que no puedes estar sin mí Ahorita que está Un poquito larga La confianza Que yo tengo Es insoportable Que no pueda Tenerte aquí Y bueno Les voy a presentar A todo el equipo De Son de Calavera A todos mis músicos Míos De este lado De la guitarra Tenemos a Chony Calavera Claro que sí En la batería Tenemos a Eric Christie Claro que sí Me fui, me fui En el mapa tenemos A Alex Calavera A ver una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita En la voz tenemos A la preciosísima Maleni Eso Una servidora Y muchas gracias Somos Sonic Calavera Nos despedimos Nos vemos a la próxima Y eso dice Siempre que miro para arriba Quizás si no hayas La confianza Que yo tengo Es insoportable Que no pueda Tenerte aquí Ok 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 Señoras y señores Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Ya nos vamos muchachos Lamentablemente Lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Ya nos vamos Antes Antes de irnos Vamos a mandar saludos Vamos a mandar estos últimos saludos Dice Pipo y sus muchachos Saludos Muchísimas gracias Dice Sol López Suerte Dios los bendiga siempre Muchísimas gracias Eso fue para ustedes Cabrones Ay gracias Muchas gracias No sean cabrones No sean cabrones Para mi querido amigo Mi querido amigo El químico Gil Basilio Que está allá En el corazón de la montaña Allá en Tlapa Saludos Saludos mi querido químico Nos vemos el 10 de diciembre Allá en Tixla En Tixla Nos vemos Chave y su cumbiamba Poniendo la alegría Poniendo la música Allá en tu fiesta Mi querido químico Gil Basilio Nos vemos allá El próximo 10 de diciembre Señoras y señores Muchísimas gracias A los que se conectaron Los que se van a conectar Muchísimas gracias Nunca olviden Nunca olviden Compartir este programa Compartir esta transmisión Porque son de calavera Necesita llegar A los lugares Más lejanos Necesita llegar A muchos lugares Son de calavera Vino hoy A Acapulco Son de calavera Vino hoy A la bohemia Entre amigos Porque necesita hacerse difusión Necesita llegar A muchísimos Muchísimos lugares Porque este es un grupo Que va para adelante Que va para adelante Que va recio Que va recio Que va recio Que va recio Y que tiene que dejar huella Son de calavera Estuvo en la bohemia Entre amigos A mi compadre Pablo Meneses En los controles Muchísimas gracias Compadrito A Yair Martínez Gracias Gracias Yair Martínez A mi esposa Y a mi hija Maribel Ruiz Y María del Cielo Muchísimas gracias Por prestarme El jardín de cielo A mi sobrino Mi sobrino Jorge Mejía Que está aquí Muchísimas gracias Mi querido Polo Mis queridos amigos Polo y Julio César Gracias por haber estado Aquí en el jardín de cielo A son de calavera Muchísimas gracias Su amigo Chava González Los espera La próxima semana En otra bohemia Entre amigos Y creo que va a estar Dani Y su juego musical Nos vemos